Durante un enérgico discurso pronunciado en un histórico encuentro multisectorial celebrado este jueves en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en el que se asumieron de forma unitaria los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mandatario guatemalteco manifestó que los planes de desarrollo no sólo requieren transformaciones individuales, sino colectivos de una nación. Esta forma de comprender e impulsar el desarrollo requiere de transformaciones que van desde cambios individuales hasta cambios colectivos de una nación. Repito, cambios individuales hasta cambios colectivos de una nación. Y el Plan Nacional de Desarrollo, CATUM, Nuestra Guatemala 2032, nos traza una ruta, y a esa la hemos denominado Ruta País. Destacó que su país basa las estrategias en el Plan de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032, el cual traza una ruta de cambio para incrementar las capacidades del país y transformar la realidad en la que viven los guatemaltecos. Como Presidente de la República visualizo una Guatemala que desarrolla y articula sus procesos productivos garantizando la sostenibilidad ambiental. Que protege y conserva sus recursos naturales y que logra crear los empleos suficientes para la población en edad de trabajar. Y aclaro, proteger y conservar no significa no utilizarlos, mucho menos dejarlos en el abandono. El manatario guatemalteco indicó en su discurso que desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se ha refrendado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una muestra del compromiso institucional desde el gobierno central hasta el local. Agregó que desde junio pasado su gobierno ha realizado un proceso de alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan Nuestra Guatemala 2032 y sustuvo que existe un 90% de coincidencia entre ambos instrumentos. El jefe del Ejecutivo reconoció la voluntad política de los tres poderes del Estado guatemalteco que se unieron con firmeza a esta visión de futuro y que ahora corresponde a cada organismo asumir su rol histórico en el desarrollo pleno de la sociedad guatemalteca.